En días pasados, la Canacope Servitur Ciudad de México firmó un acuerdo con Profeco. El acuerdo consiste en crear sinergia entre los comerciantes y los consumidores. Esta sinergia debe ser y conducirnos a un bienestar para el bolsillo de la familia y también el bienestar del comerciante. Es importante destacar que en ambos casos se debe propongar por un consumo responsable. Esto quiere decir que el comerciante en pequeño, que es el último eslabón de la cadena, de algún momento va a tratar de absorber, como lo ha hecho siempre, aquellos incrementos que pudieran afectar en un momento dado el bolsillo de los consumidores. Pero también, por el lado del consumidor, se pide que tenga de alguna manera responsabilidad en aquello que compra. Sobre todo, se pide que el consumidor haga sus compras en el comercio legalmente establecido, porque es la única garantía que tiene de que los productos que va a consumir sean de calidad y tengan la garantía suficiente para poder, en un momento dado, hacer algún reclamo. En el convenio que se hizo con la Profeco, lo que se está buscando, sobre todo, es el bien común ante este momento, que es un momento de inestabilidad económica, de incertidumbre, por todos los factores externos que se están viendo alrededor de lo que sucede en nuestro país. Por esa razón, el consumo responsable tiene como primer punto que no se endeude el consumidor más allá de su capacidad, que el comerciante tenga la conciencia de dar precios justos, que sea honesto y que, en verdad, estén calibradas todas sus básculas para que pueda dar kilos de a kilo, litros de a litro, metros de a metro. Esa es una de las principales peticiones que se está haciendo a través de este convenio que estamos realizando. La Profeco tiene en su haber una serie de prestaciones que pudieran ser aprovechadas por todos los usuarios, tal como cursos de capacitación para que se conozcan exactamente las reglas y las medidas que se deben de seguir por parte del usuario en cuanto a sus derechos, pero también en cuanto a los derechos que tiene el comerciante. Por esta razón, estamos realmente muy satisfechos con este acuerdo que hemos tenido y esperamos que realmente funcione, porque lo único que buscamos, en todo caso, tanto la Profeco como Canacope, Ciudad de México, es el bienestar de la familia, en que el bolsillo de la familia no se vea afectado y de que salgamos adelante en estos momentos de crisis en los que debe haber unión y solidaridad entre instituciones y el público en general.